Una cuarta de distancia, tono suave. Todo lo sucedido y a fin de proteger su vida, doña Ramona se marchó del pueblo. Aterrorizada por todo lo sucedido y a fin de proteger su vida, doña Ramona se marchó del pueblo. Llegó la noche. Ramona siguió sin apetito. Prefirió tomarse una tacita de gloriado de paja Luisa y se abandonó en un sueño profundo. Sí, recuerdo que eran las 16 horas cuando nosotros caminábamos por el sector y nos encontramos con una amiga que justamente venía desde el lugar donde nosotros íbamos. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Bienvenidos a Sintonizar la Radio, la programación especial que usted puede escuchar en su FM.